Acá a continuación, y para que no se enfríe la situación política, económica, estamos con también otro amigo, compañero de todos los tiempos, el compañero economista Horacio Robelli. Horacio, ¿nos estás escuchando? Perfecto, a mí también lo escuché al anterior invitado. ¿Lo conocés personalmente, Enrique? No, no, no lo conozco, pero comparto cada una de las palabras que dijo. Muy bien, bueno, Horacio, pasó el debate. ¿Qué se viene? ¿La revolución productiva y el salariazo de Carlos Menem con retraso? No, ni siquiera eso. Obviamente que Milley lo dijo bien y me antecedió. Milley es un desequilado mental, no puedo decir nada, ni siquiera articular 40 y estuvo siempre en la defensiva. Por la inteligencia que tuvo Sergio Massa fue preguntarle para mostrar inconsistencia. Porque el modelo que defiende Milley es un modelo económico que se inventó el capital financiero para justificar la ganancia exorbitante que tiene. Todo esto que repite él, la escuela del anarcoliberalismo, es una derivación del pensamiento de la escuela austríaca, de von Mises y von Hayek. Acá recibimos a Álvaro Al-Zoharay como representante de esa escuela. Es lo mismo. Si vos no te cuentas que dice no, vamos a privatizar. O tiene ni más lejos, el mismo Roberto Gromi, que fue el ministro de Obras Públicas de Menem, que participa a la gente privatizador. Nada que tenga que hacer el sector privado lo va a hacer el sector estatal. En la dictadura militar, David Rato había dicho achicar al Estado de cerrandar a la nación. Claro, la nación de ellos. La nación de esa minoría parásita es la que usufruta de los grandes capitales en el país y en el mundo. Hicieron toda esa teoría. Este, ni lees de alguna forma exagerada, burda, porque nosotros como se nos tenía un grado de consistencia en su liberalismo, no sacaban los pies de plato. Este, en su grado de delirio, su grado de delirio podía decir cualquier cosa. Y encima le mostró un profundo conocimiento del sector público. Por eso que Massa le pudo decir, ¿Querés lo que no es ni siquiera sabés cómo se hace un trámite para adjudicar una obra o un trámite para iniciar un expediente? Bueno, esta burla de Massa no esconde que este fue el gobierno que Massa pidió recursos a los trabajadores a los no asaleados. O sea, no lo digo yo, es un trabajo que hace la CTA de los trabajadores, la que dirige Goyaki, la más primerista de todas. La más primerista de todas, que dice Goyaki, es el centro de estudio de la CTA, que dirigen Eduardo Basualdo y Pablo Manzalini, son dos grandes investigadores, donde demuestra que desde el 1º de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023, del 1º de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023, los asalariados y cuidado, le transferimos a los no asalariados 70.000 millones de dólares. En la época de Massa y los 4 años le transferió 31.000 millones de dólares. Esto lo transferieron, todavía sin cumplir porque siguen transferiéndole. ¿Cómo transferieron? A través del aumento de los precios. Vos piensas en la harina, en fideos, en la rosa, en el azúcar, en el aluminio, en el acero, en el cemento, en los combustibles. Esperá un poquito, porque uno está medio amadrinado. O sea que Macri transferió en 4 años 31.000 millones de dólares de los asalariados al capital, digamos. Al capital, exacto. Y este gobierno, en menos de 4 años, más del doble. Exacto, más del doble. Pues es un gobierno hambriador, un gobierno que ha transferido recursos de los trabajadores vía aumento de precios. Los salarios crecen muy por debajo del aumento de los precios. Y cuando vos vas a comprar el pan, vas a comprar la carne, vas a comprar la verdura, te aumentan los precios y ahí te sacan. Y a su vez ellos reportan siempre a un sector más concentrado. En la carne, porque hay 16 periodísticos que manejan todo el sistema de la carne en Argentina. Ya es todo por el periodo río pertenece. Ahora, Massa es el ministro de Economía. Bueno, por eso te digo que la inteligencia de Massa fue demostrar la inconsistencia teórica de este hombre que es un débil mental, es un hombre que tiene grandes problemas mentales. Aprovechar las inconsistencias, el modelo que él defiende, que defiende lo mismo que lo que dice la tierra plana. Cosas injustificables. Bueno, atacar eso y no recibir el ataque de decirle, señores, Ustedes tienen un gobierno de 140% de la inflación. Tenés más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Tenés el 56,6% de los chicos de 0 a 14 años que están bajo la línea de pobreza. Esto no es lo que nos hace Millet, porque tampoco Millet le interesa. En realidad lo que se escondió en la discusión es no solamente la distribución de ingresos, sino cómo se apropian de la riqueza a los ricos. Eso fue lo que me iba a hablar Millet. Por eso es una intrigencia de masa, de mostrar su inconsistencia teórica, porque lo que no iba a hablar ninguno de los dos es que es porque estamos como estamos. Y vos no investigás la deuda que recibiste de la dictadura, perdón, de la dictadura del gobierno de Macri. No investigaste los 100.000 millones de dólares que se endeudaron los grandes patrones acá para fugarlo. Y encima les pagaste la deuda que esos mismos grandes patrones te dicen que tenían. Te pagaste a tipo de cambio oficial. Hemos hablado contigo varias veces. Los dos dramas de este gobierno han sido que no investigó la deuda y encima les pagó lo que ellos decían que tienen de deuda privada. A mí nadie me paga la tarjeta de crédito. Y llevo a fin de hoy como puedo, tarjeteando. Sin embargo, la tarjeta de crédito, que a ver la tengo más grande, nadie viene y le dice, toma, ahora yo te la pago yo. Sin embargo, estos tipos tienen deuda afuera, porque no cualquiera tiene deuda afuera. A mí no me dan ni deuda acá. Te da cuenta que son pocos los que pueden tener deuda afuera. Y dice, no, no tengo deuda para pagarlo, para comprármelo, que lo compro a vos. Y se lo compran a 368 pesos. Y se lo compraban a 63 pesos en enero del 2020. No puedo tomar disimilio porque el balance cambiario es trimestral. Pero en enero del 2020, en enero del 2020 le compraban a 63 pesos. Y ahora a 368 pesos el dólar y con eso pagan deuda. Vos te cuentas, los obreros choripaneros, los obreros planeros, todos estos tipos dicen que tienen deuda afuera. Contigo hemos hablado del caso aberrante de Shell. El 99%, 99%, de las acciones de Shell le pertenecen a Rosalchil, que es una empresa inglesa. Rosalchil le financia toda la obra. Ellos no toman crédito de un banco. Toman crédito de un banco para el gasto corriente, para los gastos de enero de acá. Pero para el gasto de capital, para impuestos, tener algún fondo de trabajo, comprar cosas menores. Pero el gasto de capital que en una empresa petrolera es importante. Porque es la perforación de los pozos, la distribución de petróleo, la refinería, la conversión en nafta o en gasoil. Todo eso que es cuantioso se lo financia el Rosalchil. Y resulta que dice que tiene deuda con Rosalchil, nunca da ganancia a Shell porque siempre tiene deuda con Rosalchil y le compra a 368 pesos los dólares a la reserva del Banco Central para pagar a su casa matriz de Rosalchil. Y como hemos hablado contigo, Shell tiene un patrimonio dos veces y media de lo que es el Producto Bruto Interno de la Argentina. Y sin embargo nadie dice nada. De ese tema no iban a hablar. Del tema de la deuda externa, de por qué no se metió la deuda externa, y por qué se le paga la deuda externa privada, de ese tema ninguno no se iba a hablar. Entonces con ese límite, más así se ofestinó, porque demostró la inconsistencia del modelo económico que pregona el anarco liberalismo. Una pregunta comprometedora te voy a hacer. Si no querés no me la contesté. Yo sé que vos te entrevistas, te entrevistan de muchas radios progresistas y que apoyan a más y van a votar a más. ¿Qué dicen cuando vos le explicás estas mismas cosas que nos está explicando nosotros acá? Y siempre digo lo mismo. Digo siempre la verdad. Nosotros nuestro deber es investigarla. No podemos pagar una deuda que no es nuestra. No tenemos que investigar la deuda. Por suerte, la Organización de Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, declaró que la deuda externa es imprescriptible. O sea, todos los datos los tenés, porque ellos compraron los dólares a los bancos. Los bancos, ellos le compraron los dólares, estas grandes empresas que fueron le compraron los dólares a los bancos. Y los bancos a los bancos centrales. Todo esto está constanata, decía un famoso juicio del caso María Soledad. Constanata, todos registrados, todos identificados. No hay forma de escaparse. Han dejado todas las huellas de alquileres. Jamás pensaron que le iban a preguntar de dónde sacaron la plata para comprar los dólares. Esto es lo que demuestra inconsistencia en los balances de la empresa. ¿Qué cosa es imprescriptible? La deuda externa. Es un derecho humano. O sea, que se va a investigar siempre. Ah, no prescribió con nosotros. Como delito. Exacto. Recordá que esto nos pasó. Alejandro Olmos, que fue un patriota, investigó la deuda de la dictadura. El juez Ballestero le dio la razón, pero 20 años más tarde. Él terminó su informe de la deuda en 1982. Y en el año 2002, el juez Ballestero le dio la razón. Pero ya había prescripto. Prescribió. O sea, tenía razón que fue una estafa. Fue una estafa que Alfonsín aceptó esa deuda de estafa. Alfonsín fue el que le intimó esa deuda de estafa. Pero que ya había prescripto todo. Entonces, como estaba prescripto, no se puede hacer nada. A los 10 años prescribía. Gracias a este hecho se presentaron demandas a la Corte de la ASA, a Juegos Internacionales, que la CID, por voto propio, la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo una reunión abocándose al tema de la deuda y determinó, sin la resolución de la CID, la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, determinó que la deuda es tan más imprescindible. O sea, que todos los pueblos tenemos derecho a investigar la obra y después la plata. Y lo que digo, lo digo a todos los policías que me preguntan, cuando hablamos del tema, digo, lo mismo, no se investiga la deuda y por qué la tenemos que pagar nosotros. Y ellos pensé que sí, que es una verdad que pagamos nosotros, lo mismo que investigó. Pero bueno, qué sé yo, ni vos, ni ellos, ni yo tenemos fuerza para dar vuelta a este resultado. Hemos hecho planteos ante la UIF, ante la Unidad de Investigación y Investigación, hemos hecho presentaciones judiciales, son campanas de palo las razones de los pobres, dice el Martín Fierro. Y en su boca no hay razones, por más que la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Y eso sí está. Nadie da lugar a eso. Ahí te está escuchando Silvia Visconti, que desde Uruguay, que a ellos también les gusta mucho el Martín Fierro. Por supuesto, tenemos la misma cultura. Y hay que decirle que nosotros admiramos a los olivareños, a Tabaré Echeverry, al Chabalero. Tenemos mucha raíz hipotórica. Y históricamente nuestro mayor prócer, que de todos nosotros, es José Gervasio Artigas. El mayor prócer que de otras pampas. Muy bien. Horacio Robelli, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, el lunes que viene, el lunes que viene ya vamos a tener las noticias de los resultados electorales. Así que, continuamos con estos análisis. Horacio, muchas gracias. Querido amigo, muchísimas gracias a vos y a todos los amigos de la ciudad.